Hola chicas Hola ¿Nombre? Lucila Alba Chica, ¿de qué escuela son? Valor del Granado 78 de Piamonte Perfecto, ¿y dónde estamos ahora? Estamos en Cocohuana, nos tocó un día hermoso e hicimos un montón de juegos como La Pileta, King Park, Painball, Meteorol Humano Y Tirolesa Y Tirolesa Muy bien chicas, ¿y cómo la están pasando? Genial Muy bien, ¿les tocó un día cómo? Belindo Belindo Perfecto, ¿quiero mandarle un saludito a alguien? A toda mi familia Muy bien, chau chicas ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!